Aquí estamos como todos los días, JavierSolorsano.com, le agradezco muchísimo que nos acompañe. En sentido estricto ya estamos, pues ahora sí, todos formalmente. En la UNAM de regreso, ¿no? En la UNAM, en la UAM, en el Poli, en el TEC, todos están regresando, ¿no? En la Ibero, en la NAOAC del Sur, en la UAC del Norte, en las universidades de los Estados de la República Mexicana, todos están de vuelta. Donde no estamos de vuelta todavía es en el regreso a clase, pero los trabajadores administrativos, académicos, todos ellos ya están aquí otra vez dándole duro y macizo. La vida en el país, de alguna u otra manera, regresa, y regresa con pendientes, y algunos de ellos muy delicados, ¿eh? Sumamente delicados. Por ejemplo, no podemos perder de vista toda la historia, que a lo mejor hoy se diluye un poco en el caso del señor Beltrán Leiva, de Arturo Beltrán Leiva. Porque como fue terminado, como se terminó el asunto ahí en Cuernavaca, pero también como se llevó efecto el asunto, ¿no? Eso me parece que es algo que hay que considerar. Hay que considerar, si a usted le parece, si vale la pena o no vale la pena meternos en esta dinámica de si los derechos humanos o no. Yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que se tiene que abordar y que se tiene que constantemente estar al tanto de él. El tema de los derechos humanos es un tema que, por más que de repente nos acuda, nos molesta o nos pareja que algunos personajes son personajes que no, que por su actitud y por su forma de ser, por su forma de actuar en la sociedad, no merece la atención de los derechos humanos, yo le diría que no nos hagamos. Todo mundo tiene que ser respetado en sus derechos humanos. Esto no le quita responsabilidad alguna al señor Arturo Beltrán Leiva. No le quita el peso tan grave que estaba ejerciendo en la sociedad a través de su cártel de la droga. No le quita ninguna responsabilidad, que quede claro. Pero si vamos a ojo por ojo, diente por diente, yo diría, ¿para qué sirve la justicia? Insisto, la información que se tiene hoy es que fue una ejecución más que un intento de hacer justicia. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Se lo planteo como una duda honesta, genuina, sincera. Lo otro que también tiene que ver con la justicia es el caso de Isabel Miranda de Gualas. La señora Isabel, resulta que a la persona que participó en un asesinato y en un secuestro, le están dando 29 años de cárcel y a otra persona que hizo lo mismo le están dando 30 y tantos. Y a otra persona que hizo lo mismo que es Floraz Cacé, le están dando 90 y tantos. Bueno, yo diría, ¿dónde está ese justo medio, ese término donde la justicia debe de estar verdaderamente consumada? Bueno, no es casual que la señora Isabel Miranda de Gualas, después de ese largo caso que ha vivido, esté respondiendo y esté actuando y la Procuraduría General de la República haya tenido que apelar, conste que dije, ¿eh?, haya tenido que apelar esa decisión. Y junto con esto agreguemos uno más que forma parte de nuestro vital de este día, que es el caso de las familias, padres, madres, amigos, familiares, de los 49 niños que murieron, usted lo recordará, allá en esta terrible explosión el 5 de junio en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC. Empezamos el año de manera intensa, fuerte, dolorosa, pero también quisiera pensar que lo podemos empezar con un poquito de alegría en cuanto al hecho de que nos vamos a volver a reencontrar con amigos, con la gente que dejamos un tiempo, que pudimos estar con los que queríamos o por lo menos eso intentamos y que usted sobre todo tenga un buen año. Son los deseos de su servidor, ya ayer se lo planteábamos, yo ya estoy de vuelta en casi todas las actividades con enorme gusto, pero también le recuerdo y le digo, no va a ser un año fácil, nosotros le estará a hacerlo un poco alegre el año, un poco vivo el año, pero el año per se no está nada fácil. Se lo adelanto, usted lo sabe, ha habido muchas alzas, de repente pasan cosas como esta, de que el PRD dice que las alzas al gas a la gasolina y todas estas son criticables, pero la alza de 50% al metro, esa no es criticable, ¿quién lo entiende? Va a ser un año complicado, echémonos a andar, echémonos a divertir un poco también, no perdamos de vista el sentido de la vida, el sentido del humor y aquí andamos como todos los días. Les saluda JavierSolorzano.com, ya sabe que aquí andamos, de este lado estoy yo y ahora sí que del otro, porque estamos haciendo a través del iPhone nuestro honorable podcast también. Le mandamos saludos, JavierSolorzano.com, síganos por aquí, gracias que está con nosotros, que tenga usted un buen inicio ya, cada vez más formalmente de año y si nos ve esta noche, si nos ve a lo largo del día, niños y escuincles, que tengan una buena noche de reyes. Pásenla bien, adiós, JavierSolorzano.com.